Desviaciones del emprendedurismo. Soy demasiadas personas para un solo corazón. Paul McCartney. Cualquier cosa puede ser una trampa si no se la sabe manejar bien. Incluso el ser independiente. Acerca de ser emprendedor y lograr el sueño de ser independiente y ser el jefe de uno mismo. Hola, sé que tenés un emprendimiento. Quería saber cómo te sentís siendo tu propio jefe. Porque yo también sueño con ser mi propio jefe. Es muy duro. Yo siempre quise ser mi propio jefe. Y ahora lo logré. Soy mi propio jefe. Pero hay un tema. ¿Cuál? Porque yo también quiero ser mi propio jefe. Pero antes quiero saber cómo es. El tema es que si vos sos tu propio jefe, también sos tu propio empleado. Es verdad. Y qué tal sos como empleado de vos mismo. Y le pongo onda. Pero no alcanza. Porque como soy mi propio jefe, soy muy hijo de puta conmigo mismo. Sos tu propio jefe, hijo de puta. Así es. Un surete. Ese es el tema de tener tu propio emprendimiento y ser tu propio jefe. Es como cuando querés dejar de fumar o bajar de peso. Hay uno que quiere fumar o comer. Y el otro no quiere. Es decir, claro. Uno tiene dos deseos contrapuestos al mismo tiempo. Es como que somos dos personas a la vez. El que quiere dejar de fumar y el que se muere por un faso. El que quiere bajar de peso y el que quiere clavarse un tiramisú. Por eso, en el caso de la dieta, aparece el permitido. Sí. Pero ¿quién es el que permite? ¿Uno mismo a uno mismo? Por eso, es como que somos dos. Nos desdoblamos. En mi caso, el que me permite clavarme un tiramisú es mi propio jefe. Que soy yo. Y no fumo más porque mi propio jefe me lo tiene prohibido. O sea, yo me lo prohíbo. Con la plata pasa lo mismo. ¿Te ordenás a vos mismo ahorrar? Sí. Aunque a veces creo que yo, que soy mi propio jefe, me doy manija para gastar. Se ve que tengo alguna cosa medio keynesiana. Me fomento el gasto. ¿Y vacaciones te das? Sí. Pero gracias a un logro del sindicato. Porque además de ser mi propio jefe y ser mi propio empleado, también soy mi propio delegado sindical. ¿El que te defiende de vos mismo? Así es. Entonces, ya no somos dos. Somos tres. ¿Es bueno ser tu propio delegado sindical? Te lo pregunto porque yo quiero ser emprendedor. Sí, es bueno. Además, él aprendió de mi propio Hugo Moyano. ¿El del sindicato de camioneros? Pero si vos no manejas camiones. No, soy comerciante. Pero cargo cosas en un camión. Y entonces hay una discusión con mi propio Armando Cavalieri. Ese sí es del sindicato de comercio. Así es. Están discutiendo entre ellos a quién le corresponde mi propia afilación. Y como yo soy mi propio jefe y mi propio empleado y mi propio Hugo Moyano y mi propio Armando Cavalieri, la discusión se pone difícil. Sobre todo ahora que estoy peleando por mi propio sueldo para ver cuánto me pago a mí mismo. ¿Y? Y ahí estamos. Si me ves como ausente y con la boca abierta y babeante, es que estoy en una paritaria conmigo mismo. ¿Debe ser difícil? Sí, porque ahora apareció otro delegado de mí mismo que no es muy dialoguista. O sea, ¿tenés varios delegados de vos mismo? Sí, tres. Dos peronistas de distintas agrupaciones y un trosquista. ¿Sos tu propio trosquista también? Sí, estuve en asamblea conmigo mismo y me planteé a mí mismo medidas de fuerza. Tomé mi oficina, pero ¿la tomó tu propio trosquista o uno de tus propios peronistas? Mi propio trosquista y mi propio peronista combativo. Mi propio peronista dialoguista estaba negociando conmigo mismo. Es decir, como soy mi propio jefe y mi propio empleado. Sí, ya entendí. Veo que es difícil ser emprendedor y ser tu propio jefe. Así es. Todo lo que está fuera tuyo también está dentro tuyo. Todas las relaciones con el dinero, el trabajo, el comercio, los clientes y los proveedores. Toda la relación con el mercado. No hay manera de escapar. Lo siento. Fíjate si te podés conseguir un laburo peola. O hacete hippie. Hippie está bueno. Igual como hippie vas a tener que tener un puestito para vender algo. Todo el capitalismo de ahí afuera también está dentro tuyo. Hay que entenderlo. Estamos rellenos de capitalismo. Uy, qué bueno hacer una remera con esa frase. Viste, ya podés ser un hippie que vende remeras. Ya sos un emprendedor. Análisis y reflexión. Seguro interpretó de forma adecuada lo anterior, pero acá se le ofrece con respeto una alternativa. Charla con Vittorio Storani, jubilado, que sigue trabajando. Vittorio, ¿tenemos múltiples yos o distintas personalidades? Vea, uno muestra a veces facetas de uno y esconde otras. Es decir, por ejemplo, usted en el trabajo no muestra que es un fumón de marihuana canábica. No lo soy. Con esa cara seguro que sí. Pero a mí no me importa. Lo que digo es, para sobrevivir, la gente apela a distintos yo. Usted no es el mismo en el banco, en el médico, en lo de su suegra, en un trabajo con sus amigos, con los que fuma marihuana de porro. No fumo marihuana. No lo creo. Pero no me importa. A lo que voy es que uno saca una de sus personalidades, por ejemplo, cuando trabaja. Suspende a los otros yo que viven dentro de uno. Como usted, que es un profesional, y no se prende un faso de macoña y de charuto mientras habla conmigo. No, no consumo. Mentira. Pero no me interesa. Lo que importa es que usted es un profesional. ¿Y qué quiere decir que alguien es un profesional? Que es capaz de suspenderse a sí mismo. No hace lo que quiere o siente, sino lo que debe. Así sea un dormadicto de fumar caño de cogollo y flores. Un profesional hace lo que tiene que hacer en el momento adecuado. No hace lo que se le canta de lupite. Reprime su yo, o si quiere, a sus otros yo. Pero a veces esa represión falla. Así es. Siempre hay un vendedor enojado, un médico distraído, un obrero que hace huelga. Y eso quiebra la ley introyectada desde el sistema. Y ahí se sale. Porque esa ley ya está adentro de cada uno. Por eso uno puede ser patrón de uno mismo y autoexplotarse. Lo que pasa afuera también pasa adentro de nosotros. Muchas gracias. De nada, careta. Pedro Saborido